El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Bueno, jueves ya arribándose a lo que la gente llama la antesala del fin de semana. Ciertamente lo es. Y es la antesala del temita de la semana de edificios rojos versus edificios azules. O sea que yo me imagino que ya resta el día de hoy, mañana y el lunes, eso no será tema. Ese edificio azul seguirá más azul, es rojo más rojo. Y la vida va a seguir. Ya los casos como que se han ido solucionando. Se han ido definiendo. Como que quedan algunos. El de Gaby que pisa el país, que me dijeron que extendió sus vacaciones, decidió extenderla. Compró un vuelo ahora, ahora, para viajar a otro destino. Y no va a venir al país en todo esto, bien hecho por ella. Pero hay un caso como que ha quedado de lado, que yo sepa. Y es el estatus actual de Ali David. Sandra, ¿cuál es el estatus actual de Ali David? ¿En el limbo? Ali David no decide todavía. Él pidió tiempo. Tiempo de más. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Hay decisiones distintas. Mira, él necesita tiempo, pero yo entiendo que a Ali David se le faltó el respeto en esa empresa. ¿Se le faltó el respeto? Sí, porque Ali David no es un empleado de esa empresa. Ali David paga por un espacio. Entiendo que debieron de sentarse con él a negociar. Y entiendo la que me entiende hoy. Y entiendo también. Entiendo mucho hoy, wow. Y entiendo también que a él no lo quieren ya en telemicro. Oye, sí, sí, sí. Porque cuando una empresa, sabiendo tú que no eres empleado, te pone a decidir donde tú pagas tu dinero, eso no es así. Mire, usted es un anunciante de aquí o usted es un cliente de aquí, el cliente que se dice, vamos a sentarnos a negociar su espacio. Porque es este problema, que a usted le conviene, que a usted no le conviene, así. Pero no di que ponerlo a elegir porque él no es empleado de telemicro. De verdad. Estás hoy. Realmente. Qué brillante. Tiene que venir sin maquillarse. Entonces, tú sabes, me voy más lejos. ¿Debutaste o debutaste? Mira, me voy más lejos todavía. Debieron de sentarse en la mesa del diálogo con él. ¡Wow! Y decir cuánto, entiendo que a él le pagan una cantidad buena aquí. Entonces, la mitad de su dinero, decirle a la licenciada, usted me rebaja eso de lo que yo tengo que pagarle. Y yo pago la mitad y yo me quedo. Eso entiendo yo. Si no, que recoja de ahí, que venga para acá y que su programa sea por YouTube. Bueno, muy brillante tu análisis. Ciertamente, la situación de él no es la de los demás que son empleados. Exacto. Él es asociado, tiene una sociedad con ese canal. No sé si es un concepto de sociedad o es que él tiene un espacio arrendado. Es un concepto distinto. Pero, de todas formas, él no es empleado de ese canal. De hecho, él tiene una libertad comercial. ¿Yulay tiene comerciales ahí todavía puestos? Todavía Yulay tiene comerciales pautados ahí, trabajó. Porque él tiene libertad ahí comercial. Por eso, porque él o paga ese horario o tiene una sociedad. Entonces, por eso yo digo que no lo quieren allá allá. Es que no lo quieren. Bueno, ¿qué te digo? Yo entiendo que quizás ellos entienden que el programa de él como que no le suma, como que no es nada. Ajá. Pero de ahí es que ellos se alimentan. ¿Cómo que no le están actuando de una forma como que no le interesa? Si le interesara, no es la forma. Ay, espérate, Robert. Tú sabes que supuestamente vienen competencias. Ahorita quieren abrir un Cirquero 2. Oh. Y no quieren competencia ellos ahí mismo. Hay que ver. El programa, de los pocos programas que yo consumo en televisión abierta, aparte de la pelota, yo sintonizo a los dueños del circo cuando me estoy bañando. Tres de la tarde. Digital 15. El transporte concluye extremo a extremo. Un combo de eso que llevan a Enge. Atención a lo que producen televisión, me diga Pachimota. No hay que llevar grupo de merengue ya. Tú llevas un grupo de merengue, pero eso no es determinante hoy en día. Es que es un consejito que no tiene nada que ver con esto. Hay que cerrar con un grupo, un combo de merengue, pero ¿para qué? Pero bueno. Y yo he sintonizado, siempre he sintonizado, me estoy cambiando, dueños del circo ahí en vivo, en punto 3 de la tarde, por Digital 15. El programa no ha vuelto a salir al aire. Ahí tienen una telenovela colocada. Entonces, ¿Ali David habló o no habló? Él no ha hablado todavía. No, pues va a tener que hablar. Lo voy a llamar. El programa de él está saliendo solamente por YouTube, tengo entendido. No por... Ah, ellos están grabando, siguen grabando, pero lo están pasando por YouTube. Hasta que él lo piense. Claro, claro. Tú sabes algo, yo creo que él va a convertir los dueños del circo a sí mismo de la forma digital que nosotros nos proyectamos en YouTube. Y déjame decirte que a mí me encanta muchísimo el trabajo que hace Ali David allá arriba. Le mete, le mete durísimo cuando la gente va y lleva a los invitados y hace preguntas que me gustan mucho. Yo creo que él pide tiempo de que lo dejen pensar porque es algo muy difícil, pero al final yo creo que él va a decidir cómo quedarse con Santiago, creo. Sí, pero en el caso de este programa Candy, no es un programa de YouTube este programa. Este es un programa de radio que se retransmite por YouTube diferido, pero este es un programa de radio realmente. En el caso de él, es un programa de televisión que él lo pasa diferido por YouTube. Que tome la decisión. Yo le estoy llamando a ver si lo localizo. Que tome su decisión de ser independiente y de tener su programa vía las redes como está todo el mundo monetizando. Ali, saludo. No, esto es grave, grave, gravísimo. Mal, malísimo. Aló. Ay, Dios mío. Ali, ¿dónde estás metido? Hay un tema con WhatsApp, que las llamadas por WhatsApp no están saliendo. No sé qué es lo que pasa. No, 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 yo le llamé directo. Pero por WhatsApp está dando problemas. Voy a ver si él habla, si él quiere hablar. A ver cuál es su situación. Si está en Venezuela, si está aquí, ¿qué hizo? También tiene por su vida. Ali, ¿estás en Venezuela? ¿Estás en República Dominicana? ¿Estás en Baquisimetro? ¿Qué se llama? ¿Dónde tú estás? Todo bien, papi. Todo bien, Ali. Ali, ya como que se han ido definiendo los roles con relación a la situación de los talentos de los edificios rojo y azul. Caro definió, Jenny definió, Moisés también, Sandra. En el caso de Jenny Blanco, no se sabe cuándo pise Gaby el país. En tu caso, ¿cuál es la situación? Bueno, como dijo mi hija Juli, ayer, aunque no hayamos hablado, ella me conoce y dio en lo cierto. En mi caso es un poco más complejo porque de mí depende, aunque no necesariamente depende, porque tienen trabajos adicionales a los dueños del circo. Pero tengo muchos talentos por los cuales pensar también. Estos días he sacado números sobre todo, suma, resta, multiplico, divido, veo pros, veo contras, porque evidentemente estoy prácticamente obligado a tomar una decisión que no quiero tomar. Yo lo único que quiero es trabajar. Entonces, como dijo Candy ayer también, yo solicité en Telemicro, y hablé con Santiago también, le dije que ambos me dieran chance, especialmente Telemicro, que me diera chance esta mañana viernes. Para yo darle una respuesta. Yo le hice dos contrapropuestas con relación a la situación. Una me la declinaron. Ya mañana contaré al respecto, o el lunes. Y dependo el jueves, entre el jueves y mañana, que me den respuesta de otra propuesta que yo le hice. ¿Tú continúas haciendo el show normal para la plataforma de YouTube? Para la plataforma de YouTube continúo haciendo el show. Escuché ayer, Robert, gracias por tus lindas palabras a todos, de verdad, gracias por sus palabras. El canal de YouTube está bien posicionado. Los dueños del circo a nivel del rating televisivo está bien posicionado. Entonces, es una lástima tener que elegir. Lo bueno es que la alternativa de YouTube permite a uno continuar vigente. Lógico. Y, pues nada, uno va guerreando. Pero sí me conmovió mucho ver a Jenny llorando, porque sé que está tomando una decisión que no quería tomar. En el caso de Sandra, hablé con Sandra. Y Sandra, el día que ella y yo hablamos, teníamos mucha rabia, los dos, por lo que estaba sucediendo. Ajá. Y, pues nada, yo hablé con Gaby de Sangles. Ya he hablado con Gaby todos estos días. Ya sé ya cuál es su decisión. ¡Oh! Y... Tírala para adelante. Dilo aquí, dilo aquí. Lo que dijo Sandra es cierto. Gaby está en disposición, o estaba en disposición, de querer solicitar que la recibiera. Pero no va a ser posible. En mi caso sucede más o menos algo similar. Ok, mira. Antes de las inquietudes de mis compañeras, que tienen algunas preguntas. Yo decía ayer que los dueños del circo, que debe ser un fenómeno eso, cuando tú buscas los top de los canales de YouTube, un programa de televisión abierto, que YouTube esté en el top ten, cinco, seis, siete, siempre. Pero ciertamente que es una plataforma que a nivel de YouTube te ha funcionado muy bien. Entonces, eso habría que confesarlo muy bien. Sí, claro. Y recuerda, Robert, que como estoy en televisión, la audiencia televisiva le resta views a YouTube y viceversa. Entonces, quizás sin estar en televisión aumentarían los views en YouTube. Claro, es un hecho de que sí. Sí, sí, sí. Pero por lo menos yo no sé si Sandra piensa igual que yo en el aspecto en que uno se ha formado en televisión. Entonces, la televisión, yo siento que le da como un caché a uno. Es una magia distinta. La televisión tiene una magia distinta totalmente a la radio. Ali David, esto ha sido muy difícil para todo, esto de tomar una decisión inesperada y sin culpabilidad alguna. Pero en dado caso de que esta segunda propuesta que le pasaste a la empresa Telemicro te la vuelvan a rechazar, ¿has pensado la posibilidad de irte para otra planta televisiva? ¿Un telesistema, un colorvisión? Lo importante es que, tomando en cuenta lo que dice Robert, que el programa aún con 21 años se mantiene el gusto popular, he recibido ya varias propuestas de tres canales. Siento que no voy a estar desamparado, pero definitivamente mi intención no es irme al Telemicro. Claro que no. Pero de hecho, yo, si mal no tengo entendido, hace más de un año que tú no dependes de la planta física de Telemicro, sino que se transmite por Digital 15, pero que el programa realmente se origina... ¿En otro estudio? Cuando terminamos la cuarentena... Ajá. Cuando terminamos la cuarentena, ¿verdad?, yo dejo de grabar en las instalaciones. Yo tenía un estudio que era mío nada más, en Digital 15. O sea, yo tengo tantos años, o tenía tantos años en Telemicro, que hasta me pusieron un estudio fijo para que yo no moviera mi escenografía, para que mi escenografía no se deteriorara. Cuando, justo antes de que llegue la pandemia, yo invertí un millón y medio de pesos en una escenografía nueva, que cuando termina la cuarentena yo pierdo ese dinero porque me dicen, no puedes grabar más en las instalaciones políticas de la empresa, que los programas asociados en ese momento ya no iban a grabar. Entonces, ahí es cuando yo paso a rentar la obra del canal. Ali David, Sandra, de este lado, mi amor, mira. Amor. Tú sabes que te entiendo como a nadie, porque yo vuelvo y digo, siempre voy a vivir agradecida mientras vida yo tenga de lo que es medios Telemicro, pero yo entiendo que el agradecimiento es hasta un momento. Y yo siento que a nosotros lo que hemos sido parte de Grupo Telemicro es un apego. Es un apego familiar, exactamente, emocional también. Sé que estás en una decisión muy difícil, más que todo. Incluso le estaba diciendo a mis compañeros aquí que tú no eres la persona que yo debería de poner a elegir. ¿Por qué? Porque tú no eres talento. Empleado. Tú eres cliente, vamos a decir así ahora mismo. Asociado. Y yo entiendo que sí deben de llegar a una negociación contigo, porque yo entiendo que tu proyecto le suma a la planta como la planta te suma a ti. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? Que lo piense bien él. Ah, que lo piense bien Ali. Fue una palabra bonita, ¿no? Que lo piense Ali, que lo piense. Y que si yo hubiese sido él, me voy. Que te vaya, dice Sandra. Yo escucho a Sandra, creo que fue ayer, antes de ayer, que comentó algo con relación a que le habían dicho malagradecida o había leído. ¿Qué? ¿Le dijeron eso? Abusadora, mata a hombre. Esto no es ya cuestión de agradecimiento. Yo pienso que esta cuestión ya, cuando te ponen a elegir, uno tiene que entonces ver qué es lo más conveniente. En una balanza. Porque aunque yo no tengo un cariño y haya un nexo familiar. Dique Moseta interno. Entonces, vamos para arriba. Yo todavía tengo un día para elegir. He vivido como un proceso de duelo también. Y, bueno, en ese baívento no ha dejado de venir aquí al edificio rojo. O sea, que eso te puede traer más problemas. Ando, él está trabajando. Ali, Ali. Yo entiendo que Ali está haciendo lo correcto, que se está tomando unos días. Porque hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas con la mente fría para no hacerlo con emociones. Cuando nosotros tomamos decisiones bajo efecto de las emociones, solemos equivocarnos. Ey, está brillante. Estamos brillantes. ¿Qué fue? La lluvia. Oye, Ali David. Chao, Ali. Suerte. Ali David dice que ya él tiene la información de la decisión tomada por Gaby de San. Que se vaya. ¿Cuál será la decisión tomada por Gaby según tú, Sandra? Yo, que ya se va de telemicro. Se va. Pero ven acá. De tu moch. De tu moch. De tu moch. Cuidado. Es muy tu moch. Cuidado. Tu moch. Mira, Robert. Mira, Robert. Tu moch. O sea, si ella es inteligente, ella se queda aquí. Gaby de San. Gles es un gran talento. Una estrella. Lo ha demostrado. No se discute. Pero Gaby de San. Gles dio el boom en su carrera cuando entró a Estones Radio. ¿Qué? Y si ella es inteligente. Y vale por tres. Y además agradecida. No. ¿Qué? Un paso muy bonito. Chévere. Conductora vale por tres. Muy bonito. Pero no se ha dado ya. Mira, aquí todos los talentos pasamos por varios espacios. Pero hay un espacio en específico que te da el boom. Donde tú, ya tú sabes, te extrapolas. Te consolida. Y fue Estones Radio que le permitió a Gaby convertirse en esta gran estrella. O sea, que yo entiendo que debería de quedarse aquí en Estones Radio. Como toda una maestra. Dígame, Amelia. Si no se deja llevar de personas que ya tiene eso en torno, puede ser que se quede aquí. Si se lleva de esas personas, no se va a quedar aquí. ¿Va a ser como Johnny Estrella? ¿Se va a ir? Eh, mira. Me puso ahora a pensarla, loco. Ay, Dios mío. Bueno, como toda una maestra, Candy, ¿cuál es tu posición? ¿Qué podría pasar con todos estos edificios? Estos edificios, ¿qué podría pasar, Candy, no? Yo siento, yo siento, pero es que ¿quién la manda a ella? Quítame eso, que es el problema de Sandra y yo. Yo siento que mi diva, mi única diva, no, varias, tengo varias divas, debe de quedarse aquí. ¿Quién? Aquí, mi diva Gaby. Oh. Aquí. ¿A quién dónde? Ah, sí, en Sin Filtro también, aquí. Al lado tuyo, tu diva. Ya tú sabes. Eh, no, yo me imagino que ella lo pensará muy bien. También es un pensamiento muy, wow, es una cosa muy difícil, ya que hay gente que le gusta la magia de la televisión y hay otros que, que no, entonces, nada, ya sabrá lo que ella va a hacer. ¿Qué puedo decir? Amelia sembró una cizañita ahí. Realmente, realmente, el entorno es determinante. Sí, claro. El entorno, el entorno familiar, el entorno social, el entorno laboral, es determinante en muchas personas. En todo el mundo. Sí. Tú tienes que tener una determinación, una decisión muy firme en tu vida para que tu entorno no influya. ¿Tú qué lo sabes? A veces existen personas que requieren de mucha aprobación. El que requiere de mucha aprobación se pasa la vida recibiendo aprobaciones de la gente y no vive. No me refiero a Gaby. Esto es abierto. En general. Esto es en general, exactamente. Pero Amelia acaba de lanzar una cosita ahí. Que es real. Habría que ver. Gaby está de viaje, ¿no? Así como Alí ha recibido ofertas, Gaby me imagino que ha recibido ahora asesorías, opiniones, sugerencias. Recomendaciones. Recomendaciones. Ha demostrado ser una tipa muy inteligente. Miren, Gaby se vio en un candelero. Ay. Que ni en los candeleros no en los que se ha visto envuelta Amelia y Sandra. Y menciono Amelia y Sandra, que estas dos mujeres han cogido piña en este país. Y se han respuesto ante cualquier adversidad. Han demostrado tener una capacidad de resiliencia increíble. Ahí están Sandra y Amelia, dos mujeres de hierro. Las dos. ¿Y por qué las menciono a las dos? Porque yo he vivido el proceso con ambas. Vamos a para el aire. Vamos a meter manos. Y ahí afuera se secan las lágrimas. Y entran aquí o en el vehículo normal. Entonces, por eso yo las protejo. Las protejo. Porque es que venía a meterlas. Entonces, Gaby pasó por un proceso de un cuestionamiento y de una exposición pública. El público la expuso. Y ella se sentó con Santiago Matías un día a conversar con él. Yo he hecho referencia a esa entrevista como en dos o tres ocasiones. Quien terminó entrevistando a Santiago fue ella. Ella fue la que hizo la pregunta a él y ella ponía que él respondiera. Gaby es una tipa muy inteligente. Que tiene inteligencia emocional. Tiene buen manejo. Tiene capacidad académica. Y yo creo que ella tomará su decisión. La que tome. Escuché, no sé qué tan cierto sea, que ella supuestamente le tiene sustituta. Así como hoy ustedes vieron que ya me tenían sustituta a mí también. Que ella tiene sustituta ya en Tu Mosh por la Noche. Que supuestamente se trata de Melisa Santos. Quien estaría con la Beba Rojas. Sí, yo creo que yo tan ready. ¿Ven a que alguien vive el espectáculo aquí en Albuquerque? No, todavía no. Yo vi, estaban... Me llamaron esta mañana y dije, yo no me voy a despertar temprano. El que crea que yo me le voy a levantar para un programa... ¿Qué te llamaron real real? El talento de aquí, eso está como extraño. No, no, no. No, no creo, no creo. Por ejemplo, en el caso de la pareja de Gaby y su marido, Fran Peroso, que están de viaje casualmente. Amelia, si Frank Peroso tendría que asesorar a su mujer, entre los dos edificios, un tipo veterano, profesional, va a querer lo mejor para su mujer, como debe ser. ¿Cuál tú crees que sería la sugerencia de Frank para Gaby? Qué difícil me la pusiste. Qué difícil. Qué difícil. Sí, porque no quiero opinar mucho porque me devoco. No, pero no te devoco. Ok. ¿Qué tú crees que le dijo? Que se vaya del edificio. ¿De cuál de los dos? De este, del rojo. Ah, del rojo. Que se vaya para que se queden en el azul. Que se queden telemicro. ¿Y cuáles razones, más o menos? Quédate en el azul porque es más grande, hay más piso. Bueno, tú sabes que a todos los que trabajamos aquí no tienen como que estamos en el Lodazar. Es verdad. Además, él le puede decir a ella que saliendo de aquí se le pueden abrir otras puertas. Que quizás esas puertas aún no están abiertas por ella estar aquí. Que piense un poco más allá. Entre otras cosas más. Llévate de mí que sé lo que te estoy diciendo. Es cierto lo que dice Amelia, que tal vez ese puede ser el consejo de Frank. Pero, con Gaby, pásale un específico. Miren, esto no es radio. Es un programa que su concepto no es el Lodazar, exactamente. No sé si me explico. No es farándula solamente. Es que no es problema, Gaby. Claro, esto no es radio. El problema es el edificio y el jefe para él. Bueno, el trabajo que realiza Gaby ahí es un trabajo en el que ella se desenvuelve en temas, tú sabes, importantísimos y diversos del país. Dos, ha ganado, ¿cuánto? Ya dos, dos soberanos. Estando ahí, ha ganado dos soberanos. Que eso también tiene que contar y ya tiene que sumar eso, ¿eh? Que hubiese estado en otro programa, no se gana el soberano. Que eso es muy importante también, es muy válido. Y tres, yo creo que a ella no se le han cerrado muchas puertas. Mira, Gaby ha actuado en películas. O sea, que la puerta de la industria cinematográfica no ha estado cerrada para ella. Uno. Dos, ella ha sido conductora de varios eventos y alfombras importantes de premios también. O sea, que yo siento que Gaby ha sido una de las pocas que ha sabido nadar en todas las aguas. Sí, pero en este caso él no se va a ir, Caro, a favor de este edificio, ¿me entiendes? Porque para nadie es un secreto. Él no lo va a hacer. Ella tiene que empezarlo muy bien, lo que ella quiera. O puede, mi amor, se nos queda a nosotros ahí y hablar viendo el edificio. Déjame. Mira, él es muy bacano, tú sabes. Él es muy bacano. No, de verdad, de verdad, de verdad. En serio, en serio. Fran Peroso es una persona... Netrella, Fran, una estrella. Bacana, de verdad. Como persona. Cuando viene a ver, le dice, ven, quédate conmigo produciendo y dirigiendo. Tú sabes, haciendo guiones. El otro día hubo un intento de reforma fiscal que quedó en pausa. Yo creo que eso está en pausa. En algún momento aquí tiene que haber reforma fiscal. De hecho, sea carga impositiva. Eso será insostenible en el tiempo. Aquí tiene que haber reforma fiscal. Esa es mi posición. Ahora, ¿cómo? Balanceadita, ¿no? Balanceadita. Este no es el bloque. El tema de la reforma fiscal era de la manera desproporcionada que se pensaba introducir. Sí, ya hubo una reforma a la Constitución. Cosas distintas. Santiago Matías levantó su voz en contra de la ley de cine. Firme, fuerte. ¿Quién es uno de los que ha estado ligado de manera directa a la industria por más de 20 años? A esa industria de cine. Fran Peroso. ¿Quién ha salido en defensa de esa ley de cine? Gabi, que tiene su derecho de opinar. Y han tenido como cierta cosita ahí. Cuidado si Frank aprovecha ahora. Le dice, mira, yo creo. Tú sabes. Pero Gabi es muy inteligente. Sí, sí, Gabi tiene que... No sé si alguien me entendió. Sí, no, yo, yo, claro, que te entendimos, pero que ojalá ella tenga decisión propia. Que piense en ella, no en Marío, en ella. Les voy a decir una cosa. Si ella toma la decisión, ella... Cuidado, cuidado. Eh, mami, así ella se queda en el edificio rojo fue porque ella tomó esa decisión. Eso no es por él. Eso no es por la gente que tiene en su entorno, porque las personas que ya tienen en su entorno le van a decir lo contrario. Yo voy a decir, vete. Pero me voy a caer. ¿Qué bucas Jenny en el tono de radio todavía? Ella pidió, ella pidió que hasta mañana a Sandra. Sandra, pero Dios mío, deja a ser muchacho. Venga acá, Amelia, pero no de que tú ibas a hacer como 20 películas. Yo escuché una vez, publicaron, Amelia va a hacer películas, viene con seis programas y doce películas. No, no, no. A mí me dieron para yo hacer participar en una película. Que incluso estaba haciendo la filmación ahora. ¡Oh! Pero cuando yo leí lo que me tocaba, dije que no. Que yo entendía que no, que más adelante. Por el papel. Pues sí, me entendía que no. O sea, el papel, ¿tú preferías, en vez de ese papel, un papel de baño? ¡Doño! Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show.